Muy bien, seguimos transitando la mañana y venimos de alguna forma del mundo del deporte con el fallecimiento de Diego Armando Maradona y salvando las distancias nosotros tenemos nuestros propios deportistas y en el mundo del automovilismo la tenemos a Lucía González que, bueno, producto de la pandemia se modificó todo el calendario de carrera Lucía está punteando el campeonato, es puntera y cada fecha es doble, es decir, son dos carreras y viene encabezando el pelotón además con una carrera ganada ya es decir, que está muy próxima a coronar este campeonato hay un competidor que está en segundo lugar que está bastante entusiasmado, con ganas también de tener la punta vamos a hablar con ella la tenemos en línea, hola Lucía, buen día, ¿cómo estás? hola, buen día para toda la audiencia, ¿todo bien? Por suerte ¿cómo te va querida? ¿cómo andás? bueno, yo estaba diciendo que estás punteando el campeonato, ¿es cierto, no? sí, estoy poniendo el campeonato este año comenzamos bien a pesar de esta pandemia pero comenzamos nosotros en lo deportivo muy bien ajá, ¿cuántos puntos tenés en el campeonato? si no me equivoco, el otro día vi 50 y algo de puntos ahora no me acuerdo bien, pero es más de 50 ¿y tu competidora cuánto está de vos? está a 9 puntos a la pelotita, quiere decir que si él gana una carrera y vos tenés alguna dificultad, te puede pasar exactamente, eso es lo que tratamos que no pase, pero bueno, estamos ahí a pocos puntos y que hay que ir con la mente fría y a todas las carreras ¿cómo se va ganando en experiencia? inclusive cuando estás punteando un campeonato uno tiene ganas de soltar toda la alegría pero no podés, tenés que seguir trabajando con inteligencia exacto, hay que ir tranquilos hay que desesperarse vamos varias carreras bueno, poquitas comparado a normal como sería el año pero hay que ir con todas pero ir calculando los puntos y todo eso para el campeonato ¿cuántas carreras faltan, Lucía? faltan 4 carreras ahora corremos el 7 y 8 de diciembre y después termina el campeonato el 14 de febrero o sea que faltan 4 carreras está para cualquiera todavía sí, hay varios puntos en juego y como te digo hay que ir tranquilos pero bueno faltan 4 carreras son dobles ahora las que voy así que bueno se hace un poco corto el campeonato pero bueno decime ¿cómo están de presupuesto? porque bueno tenés mucha colaboración del pueblo marajense pero se hace cuesta arriba cada carrera ¿cómo están de presupuesto? ¿llegan? hasta ahora vamos bien esta carrera más o menos se nos complicó porque bueno están dos meses parados y que bueno ya sabemos todos no enamoramos muy bien por ejemplo mis viejos pero igual seamos bien con el presupuesto y bueno se notó en los resultados porque bueno llegué segunda en la carrera pero hasta ahora vamos bien no nos podemos quejar bien sé que tuviste una invitación para hacer una carrera sudamericana pero que no dieron los números pero por lo menos te tuvieron en cuenta ¿verdad? sí está ahora el sudamericano en Buenos Aires iba a ser en Uruguay pero bueno por temas de los contagios comenzaron a subir en Uruguay decidieron acá en Buenos Aires en Argentina y sí estaría bueno correr el sudamericano pero bueno no llegamos con el presupuesto es mucha plata que hay que poner pero bueno tarde o temprano se nos va a dar en un momento claro viste uno es un buen piloto pero tiene que tener siempre el respaldo económico porque si no sos buen piloto para correr en la escuadra del barrio nada más no te podés mostrar es realmente complejo bueno vos como estás físicamente porque te seguiste entrenando ¿no? gracias a Dios yo los primeros cuatro meses que comenzó esto de la pandemia de la cuarentena estoy haciendo en mi casa y después bueno comenzaron a abrir los gimnasios y pude ir a entrenar y la verdad que ahora estoy re bien físicamente me cambiaron de entrenador y ahora soy una entrenadora que me entrena y la verdad que voy re bien avancé mucho en lo que es peso y demás y estoy re bien en esta carrera que pasó después de ocho meses no me dolió casi nada ah mira que interesante che para bajar la panza ¿se puede ir a ese entrenador también? sí sí queda duro bueno y en la escuela ¿cómo fue? ¿ya este año terminás? sí ya estoy terminando no me llevé ninguna por suerte no se me complicó tanto porque entendía mucho los temas que daban y todo así que no no tuve problema con eso así que ahora ya termino y no me llevo ninguna y digo yo una vez que terminás ¿te dedicás exclusivamente al automovilismo o vas a seguir estudiando? no voy a seguir con el automovilismo claramente y después tenía pensado seguir un profesorado de educación física que que es relacionado con el automovilismo y que puede ser que me tira eso sino algo de mecánica claro porque viste siempre el conocimiento no está de más y además nutre a una persona le da un conocimiento más amplio sobre todo de la materia en la que vos te manejás que es el automovilismo así que estaría bueno seguir estudiando aunque más no sea online o a distancia porque el deporte te lleva mucho tiempo también sí así que bueno todavía no tengo bien claro pero seguramente algo de automovilismo de mecánica capaz que siga o si no de educación física como te dije bueno vamos a hacer votos entre todos para que nos traigas ese campeonato esa copa este y a todos los que te ayudan permanentemente agradecerles que estén al lado tuyo permitiéndote financiar este sueño que tenés de ser una gran piloto y representar a Mar de Ajo ¿te los acordás a cada uno de los que te acompañan? como siempre los nombramos y los tenés en mente o ahí anotados sí, sí acá los tengo anotados bueno dale, vamos Esparta Anzim Forrajería Fatiga Panadería La Barret Panadería La Nueva Sanitario de la Costa Distribuidora Ego Sagrosito Distribuidora Don Carlos Distribuidora Gari Taller Chape Pintura Oscar Granja Santa Rita Ives Matafogos El Mendozino Pizzería Don Manolio Osvaldo López Electricidad Electricidad Chispita AH El Portugués Maderera El Misionero Autopartes Cosas Hermanos Mecánica Rey Ciambrería Reticería Oliveira Merlo Buenos Aires Roberto Ferreira Politireno Radio Impacto 90.7 Radio Red 92.5 Primera Ferreira Ferreira Berlín Bueno Ahí está Toda linda gente De Mar de Ajo Que te está dando una mano Cada uno Desde sus posibilidades Para que Vos puedas hacer realidad Ese sueño Representar a Mar de Ajo Primero en el ámbito nacional Y después Si Dios quiere En el ámbito Este Americano Sentiste lo de Maradona Un deportista Igual que vos Lo conocías Sabes de quien se trata Que te pasó ayer Con esta noticia La verdad Me quedé Como shockeada Porque no me lo esperaba La noticia Y cuando me dijo Mi hermana Me quedé como Nada Me está jodiendo Pero La verdad Como algunos Le dije Algunos dicen Como personas Y no te voy a decir Capaz que no fue Un gran ejemplo Pero como deportista Hay que Hacer el sombrero Porque la verdad Es un gran deportista Y no hizo llegar lejos A muchos argentinos Y dejarnos bien parados Como deportista Es un genio Y siempre va a ser Muy bien Lucía Gracias Siempre es un placer Hablar contigo Y cada entrevista Te notamos Más adulta Acá me hacía señas Noemí Salazar Que te mando un cariño Cada entrevista Que te hacemos Te notamos más madura Más adulta Más convencida De que tu futuro Pasa por el automovilismo Y vamos a estar ahí Tratando de ayudarte En todo lo que esté A nuestro alcance Una vez más Muchas gracias Por este contacto En la mañana Bueno muchas gracias a ustedes Por tenerme en cuenta Y bueno Vamos a hacer nosotros acá Todo lo posible Para traer un campeonato Acá en la costa Que creo que hace Bastante En lo que es tema Automovilismo No tenemos No tenemos un campeonato Así que Ojalá Puedan ser el campeonato Camarga Jó Y a todo el partido De la costa Te mando un abrazo Y toda la suerte del mundo Para las dos jornadas Que tenés por delante Bueno Muchas gracias Saludos para todos Hasta luego Chau chau